Este de aquí es mi grupo, el grupo de Problems, yo los conozco como la palma de mi mano Y es por eso que mis amigos van a transformarse en estos personajes Y aquí a lo largo de este video vamos a estar haciendo varias pruebas para conseguir descubrir quien es quien Y el primer desafío para descubrir eso va a ser una batalla de construcción Cada uno de los números puede ir a sus cuadrados por favor El número 1 se equivoco eh, ya fue al número 3 Yo estoy analizando todos sus movimientos amigos eh ¿Quién haría una tontería como esa no? Sin Cadu o Sun o Mel Todo esto ya me va dando pistas Todo tranquilo número 2 Va a responder con la cabeza eh El no va a responder con la voz porque voy a descubrir quien es Y voy a tener 5 minutos en total para hacer el tema que será sorteado para este proyector En este caso son dibujos Y el tiempo empezó a partir de ahora Voy a empezar a construir amigos ok, ya estoy viendo el número 1 aquí Usando Worded, interesante Yo voy a estar analizando no solo la forma en que ellos construyen Sino que también el dibujo que ellos hagan Y claro, Mel, Cadu, Stick y Sun tienen gustos diferentes El número 2 creo que está haciendo Bot Esponja ¿no? Sí, está bien claro lo que está haciendo El número 2 ¿eres tú Stick? Ah, él no va a hablar obvio eh El número 1 aparentemente está dibujando una especie de... ¿Ajolote? ¿O estoy equivocado número 1? No habla, estoy intentando que me respondan pero no me responden amigos Para que esto sea más divertido amigos Yo les dije que ellos hagan lo máximo para fingir que no son ellos Ellos van a dificultar lo máximo este juego eh Para que yo lo pueda adivinar El Problems, ven aquí a ver mi construcción Ok, bien rápido ¿Puedes hablar aquí Cadu? Llegué Cadu, estoy aquí Habla Cadu No ¿No eres tú Cadu? Ay, está bien No estoy entendiendo eh Él ni siquiera titubeó cuando llegué cerca de él Número 4 ¿qué estás haciendo amigo? Yo dije que tenías que hacer un dibujo ¿Qué es esto de aquí? Está fea la situación eh Yo estoy viendo que el número 3 y el número 2 tuvieron ideas parecidas ¿no? ¿Quiénes serán los miembros del grupo que piensan parecido no? ¿Será que es Mel y Stick, Cadu y Sun? Todo bien señor número 2 ¿Y qué piensas de tu construcción eh? ¿Sí? ¿Estás pensando que sí? ¿Quién será que respondería sí para mí amigos? Ay, es muy difícil saber quién es quién Ok, solo faltan un minuto Solo falta un minuto Y el número 4 ni siquiera sé qué está haciendo eh ¿Qué dibujo es este? ¿Qué será que él está escribiendo eh? ¿Pero qué? Eso es un astronauta eh Pero tú no eres un astronauta Porque es un astronauta no pondría eso eh ¿Quieres engañarme número 1 eh? ¡Bastan 10 segundos para terminar amigos! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Número 2 lo que tú hiciste es Un bot de esponja ¿Es correcto? Eh, sí, él dijo sí con la cabeza eh Número 1 ¿Qué hiciste amigo? Un ajolote El ajolote no es un dibujo pero está bien Muy extraño amigo Porque el ajolote estoy seguro de que es el animal favorito de Sting Pero no creo que sea él eh Por la forma en que lo está haciendo no creo eh Y aquí también tengo el número 3 ¿Qué es lo que tú hiciste número 3? Otro bot de esponja Ya lo vi ok Pero esto está un poco más aterrador eh Te lo voy a decir Y el número 4 no tengo idea de lo que hizo ¿Qué hiciste número 4? Pero eso no es un dibujo amigo De hecho si fuese una batalla de construcción ibas a perder ¿no? Pero creo que puedo adivinar quién es eh Y con esto yo creo que tengo un poco de idea Entonces vamos amigo Terminaron la primera dinámica Y yo voy a hacer una evaluación Recordando que no es definitiva eh Solo es lo que estoy creyendo en el momento Comenzando con el número 1 Número 1 trató de engañarme de diversas formas Primero hizo un ajolote Que ni siquiera es un dibujo ¿no? Y claramente todo el mundo sabe que es el mod favorito de Sting Así que yo creo que hizo eso a propósito Para intentar engañarme Entonces creo que él tampoco es Aquí también alguien colocó una placa diciendo ¿Pero qué? De Zoom Entonces creo que tú no eres ni Sting ni Zoom Mientras tanto número 1 creo que tú eres la persona con más popularidad Y me estás engañando Y tal vez sea Mel Lo voy a colocar aquí Tal vez sea Mel Número 2 hizo un bot de esponja Amigos Él hizo un bot de esponja más bonito Del que estaba ahí arriba Y yo simplemente tengo la sensación De que las dos personas Que construyeron bot de esponja Además de ser el dibujo animado favorito de ellos O Cadu o Zoom Entonces para mí amigos Yo creo que el número 2 probablemente Sea Zoom Y el número 3 sea Cadu Y bueno el que hizo el diseño tan feo Para mí por el momento es Sting Disculpe Sting Este que no tuvo absolutamente nada que ver con un dibujo Sting para mí es el número 4 Esa fue solo la primera dinámica Y vamos a continuar haciendo varias y varias Hasta tener total certeza de quiénes son ustedes ¿De acuerdo? Buena suerte Tú tienes que estudiar ¿Crees que estoy equivocado? Eso es mi punto de vista Estás moviendo la cabeza solo para engañarme Es una broma Y el próximo round va a ser un quiz Yo voy a hacer una pregunta general Para cada uno de los participantes Y ustedes van a colocar la respuesta aquí atrás ¿De acuerdo? Positivo Obviamente no puedo preguntarles quiénes son Porque iría contra las reglas Y hacer otro tipo de preguntas Como por ejemplo Si ustedes tuvieran que elegir un bloque Para ser el favorito en Minecraft ¿Qué bloque ustedes elegirían? Pueden escribir el bloque Y aparentemente todos ya respondieron El número 1 respondió que el bloque favorito de él Sería el bloque de tierra Esto es una broma El número 1 es bromista Dibujó el ajolote de Steve Coloca... Ok De Zoom Ya entendí lo tuyo Número 1 Él dijo que su bloque favorito es la Repstone Ok muy bien Eso me lleva principalmente a Cadu amigos Yo puse que Cadu era el número 3 Tal vez tenga que cambiar esto de aquí A Cadu le gusta mucho la Repstone Más que a todo el mundo aquí Y nosotros tenemos aquí al tercero que colocó Él colocó el nombre del bloque en inglés No lo colocó en español O sea es una persona que juega Minecraft en inglés Y la cuarta persona colocó bloque de lápidas Ah pero que bloques más aburridos ustedes colocaron Ok muy bien Fue apenas la primera pregunta Pero ya me dio muchas más pistas de quiénes son ustedes Ahora vamos a la segunda pregunta Si ustedes pudieran elegir ¿Cuántos hermanos ustedes tendrían? 1, 2, 3, 4, 0, 10, 5, 6, 4 Coloca el número ahí atrás por favor La respuesta del número 1 fue que Quiere tener 0 hermanos En serio el número 1 El número 2 Querría tener 4 hermanos El número 3 quería tener 2 Bueno es un número más normal ¿no? Y el número 4 puso que quería tener 1 Bueno eso ya es un cambio amigos Porque yo sé por ejemplo que es un astronauta Él ya tiene un hermano Pero no sé si le gusta su hermano o no ¿verdad? A ti te gusta tu hermano es un astronauta ¿Cómo mi hermano? Aunque sea un tonto ¿eh? Ok muy bien Todos ustedes tienen hermanos ¿A quién no le gustaría tener hermanos? Él tiene la cara de que querría tener 4 hermanos ¿eh? Él es un sujeto bien amigo de todo el mundo Yo creo que Cadu colocaría uno ¿verdad Cadu? Ok muy bien Ahora vamos a la última pregunta amigos Y va a cambiar bastante esta lista de aquí amigos Si ustedes tuvieran que elegir un mob de Minecraft que tenga la personalidad más parecida a la de ustedes ¿Cuál es el mob que elegirían? Y es muy interesante ¿eh? El número 1 colocó que la personalidad de él lo recuerda al esqueleto Bueno está bien Un esqueleto genial Número 2 dijo que él lo recuerda a una araña El número 3 dijo que lo recuerda a una abeja Eso sería Mel ¿está bien? Y el 4 dijo un panda Bueno obviamente no colocaron mobs tan obvios ¿no? Para mí Solo que recuerdo que la abeja es Mel ¿Pero será que realmente colocaría esa referencia? No está diciendo eso solo para engañarme amigos Con esas respuestas yo ya voy a cambiar bastante aquí en este cuadro Antes estaba así Mel número 1 Stick 4 Cadu 3 Y Sun 2 Pero yo ya voy a cambiar todo esto de aquí amigos Mel por ejemplo ya no creo que sea el número 1 La verdad estoy en duda Que sea el número 2 o el número 3 El número 2 dijo que quería tener más hermanos Que tal vez dé un indicio de que sea Mel Pero el número 3 dijo algo sobre la abeja Pero de todas formas creo que mi palpite va a ser que Mel es el número 2 Y el número 1 que está diciendo esqueleto Que está diciendo muchas locuras ahí Yo voy a dar mi opinión sobre él amigos Ya no creo que sea Mel Porque lo cambié Así que la verdad creo que es un astronauta Stick y Cadu bueno también tengo que cambiarlos ¿no? Ellos no hay forma Mi visión por ahora amigos Principalmente por la respuesta de los amigos Ya sé que voy a hacer Yo voy a colocar el número 3 como Stick Y el número 4 como Cadu Yo cambié básicamente el orden completo amigos Y todavía todo está en tal vez amigos Ninguno de ellos todavía coloqué En la parte de estoy seguro Que es que estoy todavía con muchas dudas Pero mis dudas probablemente van a ser aclaradas en el próximo round Para descubrir quién es cada uno de ellos Y el próximo desafío va a ser que nosotros juguemos un mapa de Stumble Guy Yo voy a anotar por la forma en que ellos juegan Los trucos que hacen Quién es quién Y ya estamos aquí en Stumble Guy Y podemos ver que hay 4 personas iguales Número 1, número 3, número 2 y número 4 Y yo voy a ver cómo ustedes juegan amigos Ya vi que el número 2 se equivocó en el salto aquí Casi murió muy bien Vamos, 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 vamos ¿Alguno de ustedes consigue atravesar la pared conmigo? Número 4 se equivocó, número 2 también, número 3 también Yo lo logré Ok, todo el mundo está intentando Vaya, aquí es muy difícil de ver Todo el mundo lo está intentando amigos Atravesé el 2 aquí amigos ¿Cómo es que está ahí para ustedes amigos? ¿Ustedes creen que voy a conseguir adivinar hasta el final eh? Ni lo piensen Eso es imposible amigo ¿Qué crees que es imposible Cadu? ¿Se están disfrutando bien? Porque es difícil Ya sé que tengo que tomar La pista del primer tonto que muera ¡Stick ya murió! ¡Chao Stick! Ahora sobraron Mel, Cadu y Sun aquí jugando El número 2 va a morir también Ok, ahora sobró solo el número 3 y el número 1 eh El famoso laberinto Quiero ver como ustedes pasan el laberinto eh Suave, suave, suave Opa, 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 opa Y el número 1 murió eh Murió Muy bien Entendí amigos Por la forma en que hizo el laberinto Parece que es Sun El número 1 amigos Yo creo que Stick murió de forma muy Stick en el comienzo eh Así que creo que Stick es el número 4 El número 3 ganó y creo que es Cadu o Mel Muy bien Vamos a jugar una partida más para entender Quienes son ustedes, ok Ahora ya estamos en el segundo mapa amigos Laser Tracer Para ver como ustedes reaccionan al láser El número 4 está fiquiendo ser un bote ¿verdad? El número 4 Golpealo el número 4 Golpealo el número 4 ¡Eso! Aunque ustedes intenten fingir amigos Juegan de forma diferente Mueren a propósito Yo estoy notando cada paso de ustedes Así que no sirve de nada Pueden mandar cualquier cosa como ustedes quieran eh Yo también puedo mandarlo eh Y murió un tonto ya El número 3 ya fue de base El número 2 terminó muriendo Número 1 El número 1 murió gratis Y solo sobró el número 4 ¿Llamos Stick y yo? Te voy a ganar señor Stick No sirve de nada llorar Porque yo sé que eres tú ¿Tú estás seguro de que es Stick señor Problems? Yo estoy seguro Absolutamente que es Stick Y voy a cambiar de voto Si él sobrevive más que yo, ok Vamos a ver si lo consigue Hay cosas que no se puede simular amigos Hay habilidades que no sirven eh ¿Entiendes? Así es No voy a cambiar mi voto, ok Este va a ser el último mapa En donde los voy a poner a prueba a ustedes El mapa de Oversight Es uno de mis mapas favoritos Y yo ya vi como ustedes juegan eh Así que tengo más o menos una idea De cómo ustedes juegan aquí Y Sobio Problems conoce muy bien esto de aquí Ya juega bastante Así es Stick Y yo sé cómo tú juegas eh Tengo miedo de que ustedes escuchen lo que estoy diciendo eh Por ejemplo Creo que el número 4 es Stick Y ustedes comienzan a imitarlo para molestarme También tenemos esa posibilidad eh ¿Será que eso ya no está sucediendo? Pero ahí está el punto Cadu Solo Stick sabe cómo es Stick ¿Entiendes? Así que nadie consigue imitar al otro por completo Así es que por eso estoy tranquilo amigo Todos fueron a la parte equivocada amigos Van a morir Cuidado Están con cuantas vidas eh Solo para saber eh Yo no voy a hablar no Muchas Te crees inteligente eh Eso es información confidencial amigo eh Estoy con más de una Aquí está complicado eh ¿Quieres que morir? No hay de otra No te preocupes Ya tenemos un eliminado aquí eh Número 1 está vivo Número 3 está vivo ¿Quién murió? Eh quiero ver quién eres tú Enfrente Número 4 El número 2 fue eliminado Interesante eh Si no me equivoco En mi palpite estaba que el número 2 era Mel Bueno creo que Mel no jugó este mapa conmigo eh Así que tal vez tenga un poco menos de experiencia que todos eh Hasta ahora creo que está teniendo sentido lo que vi El número 1 fue atrapado ahí atrás Muy bien Corre el número 4 Corre el número 4 Corre el número 4 El número 4 está atacando a la gallina Ok muy bien está El número 4 está jugando bien Uno más fue eliminado Sobre el número 4 ¿Quién más? El número 3 En teoría creo que Cadu, Stick y yo Pero ¿Será que estoy en lo correcto amigos? Llegó el alien amigos Llegó la fase del aliens Vámonos Estoy por aquí arriba Muy bien Vine aquí por el camión ¿Y qué pasó Stick? Yo estoy ganando aquí la partida eh Ya fue 3 de 4 Tenemos solo una persona más aquí que está viva ¿Quién está vivo? El número 3 Tú sobrevives hasta el final Número 3 eh Interesante Yo me quedo impresionado porque realmente está muy loco ese mapa Yo también eh ¿Será que el número 3 va a conseguir ganarme amigos? Yo estoy con una vida número 3 ¿Cuántas tú tienes? Una Tú tienes una Stick Eh tengo 3 Ok está bien ¡Ah eso! Justo al final vencí amigos ¡Eso gané! Gracias a eso tengo bastante información eh Voy a cambiar mi lista Y yo había votado por Cadu como el número 4 Y Stick como el número 3 Pero quiero cambiar eso Ahora no solo Stick se va a volver el número 4 Además voy a colocarlo en la lista de Estoy seguro De él creo que estoy más seguro eh Tú eres Stick Entonces aquí voy a colocar a Cadu como número 3 Y a Sun y Mel todavía no los voy a cambiar amigos Pero todavía estamos lejos de terminar amigos Aún tenemos algunas dinámicas para hacer Y ahora vamos a hacer una menhaw Y para este próximo round estas 4 personas que están aquí detrás de mí Van a estar siguiéndome Pasándome en la forma en que juegan Hacen PvP Colocan bloques Y todo lo demás Había tener que adivinar ¿Quién es Cadu? ¿Quién es Stick? Sun y Mel Calma número 3 Todavía no comenzó No estés apurado ¿ok? 3, 2, 1 ¡Ahí vamos! Comenzó Comenzó la menhaw ¡Vamos gente! Ok ya vi que el número 1 está atrás Él está muy atrás eh Ok yo siempre tengo que estar mirando todo esto eh Para saber que están haciendo No es una tarea fácil eh No 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 Correr y mirarlos a ustedes ¿verdad? Tienes que dar un zoom a mucha gente amigo eh ¿Será que puedo despistarlos aquí en el bosque amigos? Ah no vas a conseguirlo No voy Eso está de más amigo Es lo que veremos Es 4 contra 1 4 contra 1 No sirve Solo sobraron 2 detrás de mí aquí eh Ok muy bien Ya conseguí desvistar a 2 amigos Aquí está conmigo el número 3 Y el número 4 Ellos son lo suficientemente buenos para seguirme hasta la cueva eh ¿El número 1 se dio vuelta? Es una broma amigos Ay esto no está nada fácil amigos ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Sal! ¡Estamos cerca amigos! Muy bien Vamos 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 Este de aquí me dio para hacer una buena distancia amigos Ay no por el amor de Dios ¿Quién consigue nadar amigos? Está todo el mundo si Ay no Ya salió Rayos Rayos Solo con un corazón Me quedé sin comida amigos Voy a morir Bueno con esto percibí algunas cosas eh El 3 y el 4 consiguieron seguirme hasta el final amigos El 2 está completamente perdido de mí eh Y de todo el grupo De hecho no conseguí tanta información en esta menhound eh Ah ustedes tuvieron mucha suerte amigos Terminé muriendo muy temprano Con falta de comida Así que no conseguí huir por mucho tiempo Pero a pesar de eso Yo los estoy notando bien amigos eh Inclusive fuera de la menhound Una cosa que noté es que después de que nosotros volvimos para este servidor El número 4 estaba con la cabeza abajo Exactamente tú estabas así amigos Y la única persona que se queda de esa forma en todo el grupo es Stick Así que estoy más seguro todavía El número 1 cuando hablé con el más temprano Él estaba temblando con su personaje Y las personas que hacen eso son Stick y Zoom Y como el número 1 es Zoom Bueno yo voy a subirte a ti para el nivel con seguridad Mel es el número 2 Que es la persona que no consiguió seguirme en la menhound Así que creo que Mel es un buen jugador Y para mí eso fue un poco extraño Así que voy a quedarme observando bastante bien Y el próximo desafío amigos va a ser en Roblox Yo voy a llamarlos a ellos en Roblox con cuentas disfrazadas Y ver basado en la habilidad de ellos quién es quién Y yo ya estoy aquí con todos los chicos Vaya ustedes escondieron bien sus avatares eh ¿Qué es eso de aquí? ¿Cuatro número 4? Eh bueno el número 4 no sabe jugar el juego Él murió eh Ok vamos a ver si sabe jugar aquí Y este de aquí ya me golpeó amigos eh El número 1 se golpeó una vez Este sujeto de aquí también contragolpeó El número 3 murió de primera Yo también murí aquí Ni siquiera vi al número 2 jugando Ok calma 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 Porque puedo extraer muy poco también eh El número 1 eligió un avatar más cuadrado eh El número 1 eh El número 2 un poco más humano Y 3 también Y el 4 déjame verte aquí el número 4 eh Colocó un ojo aterrador amigos ¿Qué es este ojo de aquí eh? ¿Qué jugada fue esa número 2? Tú mataste ahí amigo Por el amor de Dios Muy bien vamos Ok Están contragolpeando mucho Mata el número 1 muy bien Número 3 Número 3 murió Ahora vamos al número 4 Ok vamos vamos número 4 Número 4 vamos Eh bueno Ese no fue un buen x1 amigos Y por lo que yo sé Todos los personajes Mel Cadu Sticky Sun Todos no tienen tanta experiencia Creo que con la persona que más jugué Fue con Mel amigos Así que de él estoy esperando Que tenga la mayor habilidad aquí Y esa habilidad viene no necesariamente De quien sobrevió a más Sino quien aguanta más golpes Vamos a ver si él contragolpea El número 1 intentó hacer una jugada muy loca eh Pero con la habilidad tampoco dio resultado Voy para el número 4 El número 4 contragolpeo eh Vamos número 4 Te va bien amigo eh No 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 tanto eh Ok aquí tenemos al número 2 Está contragolpeando al número 3 Me vas a contragolpear número 3 No 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 me contragolpeo amigo Ok muy bien vamos Mate al número 2 Muy bien muy bien eso Y en el próximo round Ellos no saben de esto amigos Pero yo también voy a darle una miradita Al perfil de ellos eh Para ver si hay alguna información interesante Tuvieron mucho cuidado Para crear una cuenta nueva eh Y que yo no note quienes son ellos Ok muy bien Este perfil es un poco más básico Que el número 2 El número 1 creó un perfil cuadrado amigos Esto me hace recordar bastante De Sun Astronauta eh Que el es el que tiene un perfil cuadrado Como el mío en Roblox Mel, Cadu y Stick no lo tienen eh El número 3 tampoco tiene ninguna información eh Sobre una cuenta fake El número 4 tampoco Ay rayos Ninguno de ellos usó la cuenta principal amigos No tengo como saber ninguna información amigos Solo que esta sonrisita de aquí es la cara de Stick Y ya estamos en el juego de la bike Que es el próximo juego que quiero probar con ustedes Y ni siquiera voy a decir nada Solo voy a ver como juegan Corran Quiero ver como juegan ok Número 3 Número 4 Número 2 Por el momento es muy fácil eh Bien Ok estoy viendo aquí el número 2 saltando Número 4 saltó un poco Número 3 por el momento está en frente en general Número 2 está en último Estás jugando bien número 3 eh Estás entrenando amigo Parece que si número 3 Y bueno número 4 también está con ventaja eh Stick y Cadu Fueron las personas con quienes más jugué este juego de aquí eh Bueno Sun también eh ¿Dónde está Sun? Estoy abajo Lo que me extraña es que el número 1 va muy despacio Para que seas un astronauta no Un astronauta generalmente anda como loco Y pasa por todo bien rápido Eso es muy raro Muy raro Ok muy bien el número 2 está aquí en el medio Está con una vaga amarilla ¿Sería un indicativo de que es Mel? Mel tú eres el número 2 ¿Cómo? Tal vez Tú eres el número 2 Stick No quiere hablar eh Ok muy bien Están se van a esconder todo el juego de mí eh El jugador número 2 intentó pasarme y le fue mal amigos Y el número 4 murió por tonto también aquí eh Aunque quieran esconderse La persona que juega bien comienza a morir a propósito Eso no importa amigos Yo ya jugué tanto con ellos Que consigo notar cuando ellos están haciendo eso Ok muy bien Y por lo que veo el número 1 está ahí parado en el último amigos Yo estoy en el 29 El número 2 está en el 30 Y el número 1 está en el 20 parado ¿Qué estás ahí parado número 1? Obviamente no me va a responder eh Yo tengo que tener cuidado amigos Porque una cosa que puedo hacer Es estar analizándolos demasiado Y terminar confirmando quienes son ellos Yo tengo que analizar como si fuese de hecho la primera jugada amigos Lo que me hace dudar amigos Principalmente es como jugaron Blade Ball Y aquí en la baile amigos Entre Cadu y Mel No sé si Cadu es el número 2 o el número 3 O si Mel es el número 2 o el número 3 amigos Estoy con mucha duda Así que voy a quedarme mirándoles a ustedes Número 2 te voy a acompañar amigo Quiero ver como juegas ok Ok aquí dio resultado muy bien Jejeje murió número 2 eh murió Muy bien en la puntita amigos Aquí está atravesando tranquilo el número 2 El número 2 se fue al lugar equivocado Número 2 las personas que juegan este juego Saben que el lugar correcto de laberinto es por aquí eh Yo jugué ya bastante esto con Zoom, Cadu y con Stick Entonces creo que Mel es el número 2 Porque él fue por el lugar equivocado amigos Ok creo que ya estoy comenzando a entender Ok cada vez estoy más seguro amigos De hecho amigos por lo que recuerdo Yo jugué este mapa solamente con Cadu, con Zoom y con Stick Y con Mel no jugué Y aquel laberinto amigos Todo el mundo que ya pasó por ahí sabe por dónde ir Por lo menos creo Entonces voy a poner aquí Que estoy seguro de que Mel es el número 2 Pero a pesar de que tengo la certeza amigos Yo todavía tengo que investigar más Todavía estoy muy inseguro de que Cadu sea el número 3 Aún más extraño me parece que haya puesto Que tiene la personalidad de una abeja Eso es bastante extraño De todas formas vamos a la próxima dinámica ¿Les están confiados amigos? Estoy aquí con ustedes en este lugar aquí bastante tiempo eh Creo que estoy acertando Yo estoy muy bien eh No voy a mentir Estoy confiado Cadu tengo una pregunta para ti Cadu eh Yo estoy equivocándome Cadu Ah no lo sé Vamos dímelo ¿Estoy equivocado o no? Yo creo que es clave Es clave es clave Stick me estoy equivocando Estás equivocando eh Entonces vamos a continuar jugando Ahora amigos vamos a hacer varios desafíos de habilidades El primero de ellos es el clásico parkour con barco Y cuando yo diga el número de ustedes van a intentar llegar hasta allá ¿Ok? Ok De acuerdo Vamos allá Yo quiero comenzar con el número 1 Por favor toma tu barco número 1 Puedes venir hasta aquí amigo Quiero ver si tú lo consigues ¿Ok? Ok está Número 1 de primera terminó muriendo Intentó colocar más barcos pero no fue Ok muy bien número 1 Entonces quédate por aquí ¿Qué fue eso? ¿Número 4 cayó solo? Al principio creo que el número 2 es Mel amigos O azul Porque Mel generalmente es mejor en el barco Así que vamos a ver si lo consigue Eh ¿Qué es lo que haces número 2? ¿No conseguiste saltar amigo? Ah es una broma Él ni siquiera consiguió un poco Pero eso pareció bastante fingido eh Está bien número 2 Todo bien Ya vi lo suficiente Vamos BB número 3 Tú lo consigues ¿Qué es eso? Estos tres se pusieron de acuerdo para que todo el mundo se equivoque Y yo no pueda identificarlos Vamos de nuevo número 3 Pues vamos de nuevo Eh 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 Bueno ninguno consiguió pasar del primer barco Número 4 Solo sobraste tú amigo ¿Y tú crees que Stick es nombre? Así que vamos vamos Muy muy bien muy bien Está yendo está yendo Pero está despacio eh Pero va bien Terminó muriendo al final Tú fuiste el mejor número 4 Bueno yo no sabía que tú eres tan bueno en esto de aquí Stick Supuestamente Stick Para mí Mel era el mejor ¿O será que la verdad Mel es el número 4? Apenas fingió eh Y jugó mal para que no sepa quién es amigos Ok muy bien Vamos a resolver eso en la próxima habilidad Y la próxima habilidad va a ser parkour con arena Y número 4 como tú fuiste último Ahora puede ser el primero amigo ¿Ok? Ahora vamos a ver si eres mejor aquí también Ok se posiciona muy bien Eh eh oh oh Ok muy bien Te voy a dar una chance más número 4 Fue un poco más deprisa Apúrate aquí pero está dando resultado Pero eso no va a durar mucho tiempo eh Bueno el número 4 en el parkour de arena fue medio digamos Porque esto es bien difícil eh Por lo menos consiguió llegar al medio Ahora número 3 es tu turno Ok el número 3 ya intentó ir un poco más lejos Y terminó muriendo Muy bien Número 3 ya va a ser su segundo intento Ok muy bien Yo sé por ejemplo amigos El estilo de colocar de Stick es mucho más paciente Y Cadu es un poco más apurado Así que cada vez estoy más seguro de que el 4 es Stick Y el 3 es Cadu Hasta por el número de bloques que ellos colocaron Ahora ve número 2 Ok muy bien va despacio Colocó No pudo Terminó muriendo Muy bien Número 3 ¿Qué es eso? Bueno al número 2 no le está yendo bien en ninguno de los desafíos amigos En el parkour también le fue mal ¿Será que es Mel amigos? Estoy creyendo que él es el 2 Pero no tengo total seguridad sobre eso Estoy confundido principalmente con el número 1 ¿Será que el número 1 es un astronauta? Ok el número 1 ya cayó en la lava aquí en el medio Y la verdad le fue bien amigos Ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ok el cayó de nuevo voy a darle un intento más Número 1 Ok ya vi lo suficiente Vamos al próximo desafío Y en el próximo round ustedes van a hacer MLG de diferentes alturas ¿Están preparados amigos? Si estamos preparados Positivo Ok entonces vámonos Comenzando con el número 1 Va número 1 Las cosas aquí están altas Tu lo consigues MLG para el número 1 es fácil Número 2 va Y entonces está muy apurado Ya fue entonces Ok entonces número 2 Puedes caer Muy bien el número 2 lo consiguió El número 4 también lo consiguió Y a pesar de que todos lo consiguieron amigos Percibí que el número 2 por ejemplo Entraron al agua mucho más rápido Entendieron El 4 trató un poco para tirar su agua Y tal vez eso no pueda significar nada para ustedes Pero por lo mucho que ya jugué con mis amigos Yo sé exactamente cómo ellos se comportan Y ahora la torre es mucho más alta Puedes ir de nuevo número 1 Vas a hacer MLG de barco ahora Oh ¿Qué es eso? Oh así no se puede Vamos número 1 Número 1 cayó Y él fue de base Número 2 es tu chance Cayó y murió también Número 3 cayó y murió también Número 4 solo sobraste tú amigo Haz un milagro Y creo que no va a suceder eh ¿No? ¿Será? Esto es muy difícil amigos Y ahora va a ser la última tarea de ustedes amigos Y tengo que estar 100% enfocado amigos No puedo dejar nada pasar amigos Número 4 tú puedes comenzar amigo Y puedes hacer MLG de slime ¿Ok? Ok vamos muy bien Le dieron una bofetada al número 4 Pobrecito ¿Será que va a ganar? No, no lo consigo Puedes saltar el número 3 Muy bien aquí va el número 3 No va amigos esto de aquí está bastante alto Creo que nadie lo va a conseguir Y vamos puede saltar Muy bien saltó el número 2 No lo consiguió Y el número 1 tampoco lo consiguió Debe ser una broma Este desafío es imposible para ellos A ver si alguien lo consiguió ¿Qué? ¿Alguien lo consiguió? Eso amigos muy bien Ahora llegó el momento de dar mi pálpita final amigos No importa lo que haya colocado antes amigos Si yo cambio aquí Cambia todo Entonces todo lo que estoy pensando amigos Es que el número 4 Yo estoy casi seguro de que tú eres Steve No hay mucho que pensar no El que más me da dudas Raramente fue sobre Zoom amigos Zoom apuntaba de que era el número 1 al comienzo Y la verdad tuve una sensación de inseguridad De igual manera creo que voy a mantener el número 1 para Zoom Porque principalmente el número 2 y el número 3 Yo estoy seguro de que ustedes son Mel y Cadu No tengo mucha certeza sobre el orden Pero principalmente por los hermanos Yo creo que el número 2 eres Mel Por los 4 hermanos Entonces voy a colocar aquí a Cadu como número 3 Y este es mi pálpita final amigos Ahora vamos a revelarlo amigos Comenzando por el número 4 Por favor muéstrate quién eres tú ¡Estil lo acerté! Fue duro eh, fue duro eh Estuvo complicado la cosa eh Así es, yo creo que ya te encontré en el comienzo Steve Sí, es en el blog Dash No lo sé, creo que ya lo adivinaste Te había encontrado eh No servía de nada, no servía de nada Ahora contigo estaba más seguro eh Pero los otros 3 no tengo tanta Entonces el número 3 por favor muéstrate ¿Pero qué? ¿Eras un astronauta? ¿Pero qué? Era evidente amigo, era evidente Entonces el número 3 eras un astronauta todo este tiempo ¡Ah! ¡Me equivoqué! ¡No lo puedo creer! ¿Qué crees que hizo aquel botesponja bonito eh? ¿Estás bromeando? Ay no amigos, ¿cómo es que me equivoqué en eso? Y entonces quiere decir que también me equivoqué con el número 2 ¿Tú eres Mel? ¡Ah! ¡Era Cadu! ¡No! ¡Qué broma! ¡Ah! ¡Era una broma! ¡Entonces si acerté era Mel! ¿Y el número 1 tú eres Cadu? Eh, no hay más opciones Claro que yo soy amigo Entonces tú me estabas trolleando desde el comienzo del episodio ¡No! ¡No puede ser! El número 1 me trolleó Tal vez, tal vez Acerté 2 y me equivoqué 2 amigos Pero al final fallé amigos Esto fue muy difícil eh Espero que les haya gustado el video ¡Chao!